¿Cuánto vale la expresión que nos presentan acá? Lo primero que vamos a hacer entonces es tratar de agrupar todos estos tres porque no hay ninguna propiedad de raíces para la suma de términos. Entonces esto no es equivalente a sacar la raíz de cada uno de estos tres términos y abajo tampoco. Entonces no podemos hacer eso porque no existe esa propiedad. Lo único que podemos hacer es agrupar todos estos tres. Entonces la raíz cúbica la vamos a mantener, ¿cierto? Y la expresión que está acá la vamos a factorizar por 3 elevado a 5. Entonces decimos 3 elevado a 5 ¿Por cuánto nos da 3 elevado a 5? Por 1. Y después se repite, ¿cierto? El 1 tres veces. Ahora abajo vamos a hacer algo similar. Vamos a factorizar por 3 elevado a 6, ¿cierto? Y 3 elevado a 6 ¿Por cuánto nos da 3 elevado a 6? Por 1. Entonces se va a repetir también el 1, en este caso, cuatro veces. Ahora veamos lo que nos queda arriba. La raíz cúbica se mantiene. El 3 elevado a 5 se mantiene, ¿cierto? Y 1 más 1 más 1 es 3. Entonces nos queda eso multiplicado por 3. Mientras que abajo la raíz cuadrada se mantiene. El 3 elevado a 6 también. Y nos queda 1 más 1 más 1 más 1, que sería 4. Entonces nos queda eso multiplicado por 4. Sigamos acá abajo. Arriba se sigue manteniendo la raíz. Y por propiedad de potencia sabemos que, como hay potencias de igual base en este caso, se mantiene la base y los exponentes se suman. 5 más 1 nos da 6. Abajo la raíz se sigue manteniendo. Y el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Entonces dejamos 3 elevado a 6 multiplicado por 2 al cuadrado. Finalmente comenzamos a simplificar los índices de las raíces, ¿cierto? Con los exponentes. En este caso, ese índice 3 se va con ese 6, que nos queda simplemente un 2. Entonces arriba nos da 3 al cuadrado. Desapareció la raíz. Mientras que abajo hacemos algo similar. Descomponemos primero en raíz de 3 elevado a 6 multiplicado por raíz de 2 elevado al cuadrado. Esa propiedad sí existe. Cuando tenemos multiplicación de dos términos, podemos separar en la raíz de cada uno. Pero cuando hay una suma, como en el comienzo, no podemos separar en la raíz de cada uno. Arriba nos queda igual, ¿cierto? Y abajo cancelamos los índices con los exponentes. En este caso hay un 2 que se cancela con el 6 y nos queda 3 elevado a 3. Mientras que raíz de 2 al cuadrado se nos cancela el 2 con el 2 y nos queda resultado final 2. Entonces ahora lo último que podemos hacer sería ver esta división de potencias, ¿cierto? 3 al cuadrado dividido en 3 elevado al cubo. Como se están dividiendo, se mantiene la base arriba, ¿cierto? En el numerador y se restan los exponentes. 2 menos 3 menos 1. Todo eso dividido en 2. Finalmente el 3 elevado a menos 1 lo podemos pasar hacia abajo, ¿cierto? Como 3. Y eso está multiplicado por 2, o sea el resultado final es 1 sexto. Alternativa correcta es la letra C. Que la seléda a menos 1 sexto. Un saludo. ز